Este es el viejo número de mi casa, y en este video te mostraré cómo instalar números de casa flotante. Paso 1. Si tu viejo número es como el mío, toma un destornillador y remuévelo. Paso 2. Toma algo de pintura y retoca la vieja superficie antes de instalar el número nuevo sobre ella. Paso 3. Hazme un favor y dale al pulgar arriba. Compré estos números flotantes en Amazon, verás los links debajo en la descripción. La parte trasera tiene instrucciones que puedes seguir, y la frontal tiene una plantilla, pero no te recomiendo usarla y te mostraré por qué. También vino con todo esto. Paso 4. Pega la plantilla con cinta a un trozo de madera y atornilla los vástagos provistos en la parte trasera del número. Luego, colócalo sobre la plantilla y verás que los vástagos no coinciden con los de la plantilla. Así que toma un mazo y haz tus propios agujeros a la plantilla. Puedes ver que solo un agujero, el de arriba, coincidía, pero el resto estaba muy lejos. Paso 5. Pon el separador en el vástago y mide la distancia que queda, que necesitarás agujerear en tu pared. Usa una broca estándar si lo harás en un revestimiento de madera, o usa una broca para concreto para una instalación en concreto. Mide el taquete o tarugo primero si lo harás en concreto, y coloca cinta en la broca para saber qué tan profundo debes agujerear. Luego, pega la plantilla en la pared con cinta y comienza a hacer los agujeros. Paso 6. Toma un martillo y martilla los taquetes. Después usé un mazo para martillar mi número 3. Aunque, como puedes ver, comenzó a doblarse en todas las direcciones porque los vástagos estaban torcidos. Y fue muy difícil ponerlo en su lugar usando este método, por lo que no lo recomiendo en absoluto. En su lugar deberías hacer esto. Toma algo de silicona y rellena los agujeros sin los taquetes. Después toma tu número e insértalo en ellos. Sosténlo por un momento para que la silicona lo sujete. También puedes colocar una cinta para no tener que sostenerlo por mucho tiempo. Luego toma una hoja de cuchillo y remueve el exceso de silicona. No es necesario, pero hará que se vea mucho mejor y lo recomiendo. Así es como se ve mi número 8 mucho mejor que mi número 3. Pulgar arriba y suscríbete.